Bueno, pues este tatuaje me lo hice, es mi año de nacimiento, creo que es algo muy importante para mí. Y lo quise grabar, me lo quise poner yo. Esta frase hice perseverancia y pues es una frase que a mí me gusta mucho porque yo me considero una persona perseverante. Acá los hombres no se me ven pero tengo tatuajes que es sobre mi familia y sobre la fecha de mi debut también, que creo que es algo muy importante y que ha marcado mi vida también.